un claro designio de dios una clara señal de que los milagros existen contra todos los pronósticos santino gabriel llegó esta noche buena pero ese no es el único milagro su mamá está en terapia intensiva desde el primero de noviembre de este año y en esas condiciones dio a luz a su bebé con un kilo 890 gramos y 34 semanas de gestación para mí es un milagro dios que nazca justamente el día 24 a la noche y que estando en ese estado en estado hay que ser real voy a ser real el estado de ella es estado vegetativo bueno en esas condiciones nace el bebé no es cierto bien el bebé está bien gracias a dios está muy bien de salud le están tiene buena atención médica por supuesto en estado reservado por lo por el bajo peso que tiene o sea no estaba en el tiempo en el tiempo de nacer no cierto pero bueno tuvo contracciones el día 24 ya nos dieron la noticia que que ella estaba sufriendo mucho tenía pérdida rompió bolsa amelia banan es policía y presta servicios en la comisaría de la mujer de san pedro el primero de noviembre pasado cinco uniformados de la policía estuvieron involucrados en un vuelco en santa ana entre ellos estaba amelia embarazada desde ese día está en terapia intensiva del hospital materno neonatal con un traumatismo grave un curso de la policía y tienen un accidente tipo seis y media la mañana el auto vuelca y él tiene una fractura de cráneo con coágulos de sangre bueno esa es el motivo porque vale ya está está dormida no es cierto mi fe mi esperanza al hablar con los médicos te dicen mira sólo dios sabrá cuando ella va a despertar entonces yo tengo mucha fe a dios y muchas oraciones de tantas iglesias la verdad estoy muy agradecido tengo esa fe que dios nos va a devolver a amelia cuando le ponía la mano en la panza que ella hace unos gestos unos movimientos y como que en ese momento es donde ella quiere tener una reacción lo mismo como te contaba que cuando vino papá y mamá por primera vez cuando le hablaron que le pidieron a dios por el poder la salud de ella es como que entró un shock así en el cuerpo de ella como que tiene unas ganas terribles de reaccionar por eso es mi fe que hoy en algún momento que cada vez estamos llegando más cerca que ya se despierten hoy todos piden por amelia sus compañeros camaradas y amigos amelia escucha siente y vive todos esperan el milagro todos esperan que amelia vuelva junto a un milagro para amelia un milagro para amelia un milagro para amelia